Peggy 18 Los veo luchar Y morir En el nombre de la libertad Hablan de justicia y libertad ¿Pero para quién? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡On him! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!